A nivel mundial, alrededor del 55% de las personas viven en áreas urbanas, una cifra que se espera que aumenta casi el 70% para el 2050. Este incremento de la población necesita de soluciones urgentes para las ciudades emergentes, siendo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la conectividad y la infraestructura quienes forman la base para el desarrollo de las ciudades inteligentes establecidas en la sociedad digital por los nativos e inmigrantes digitales, pero no son espontáneamente más justas, inclusivas y democráticas. Es necesario cambiar el paradigma de las ciudades que habitamos, es por ello que una forma de desarrollo urbano que se basa en conceptos de innovación y con producción en comunidad es el urbanismo de código abierto. El término código abierto, concepto de programación que significa que el usuario puede leer, redistribuir y modificar el software en un sistema de computación y a través de sus mejoras y ajustes, dicho sistema evoluciona. Tomando esta idea, los ciudadanos no solo desean ser consumidores, sino también coproductores de sus hábitats urbanos. Expandiendo sus usos, por esta razón, los espacios públicos toman un nuevo protagonismo para facilitar la relación entre el ciudadano y la ciudad, dando paso al factor polivalente en la democratización de las TICs. Se tuvo como caso de estudio al Parque Bicentenario de San Isidro, Lima, Perú, pues es un espacio público que da la oportunidad a sus usuarios de conectarse a la red y así entrar a un espacio para poder interactuar de manera física y digital. La tesis trata de demostrar que una sociedad desarrollada en un contexto de democratización de las TIC define al espacio público del Parque Bicentenario como un nuevo digital que permita a la ciudadanía adquirir un protagonismo real en la transformación de su ciudad, mediante una gestión más abierta, horizontal y en diólogo con la gestión municipal. Por ello, se realizó entrevistas virtuales especialistas en temas de ciudades inteligentes, espacios públicos y políticas públicas, donde se resaltó el papel primordial de la participación activa de los ciudadanos en asuntos de la ciudad por medio de las TIC. Y mediante encuestas a la población de estudio, se determinó que el 75% se adaptó completamente al proceso de transformación digital, siendo una característica relevante en el desarrollo digital de San Isidro. Así también, el municipio organiza eventos en el Parque Bicentenario, difundidos por medios virtuales que llegan al Internet del 52% de los ciudadanos de San Isidro, logrando concretar actividades en un lugar físico. Y sumado a esto, el 72% de visitantes tienden a conectarse al Internet, libre que ofrece el Parque Bicentenario. Con eso se demuestra que el espacio público cumple un rol integrativo e inclusión digital, ya que promueve la cibercultura, brindando tanto los servicios que un espacio público tradicional ofrece, como también el acceso al ciberespacio. El urbanismo de código abierto nos da la posibilidad de mejorar la forma de gestión de la ciudad que habitamos, y poder consolidar la relación entre la sociedad y la tecnología para que esta no se deshumanice en un desarrollo digital vacío. Gracias por ver el video.